Ritmo Nushel Olam Ánimo que el beso le hacen y llegir y su lija venerir Amo del universo en este momento Perdono a quien causó en mi sufrimiento Ya sea en mi cuerpo, en mi honor o propiedad Por accidente, mala fe o casualidad Ritmo Nushel Olam Ánimo que el beso le hacen y llegir y su lija venerir Tanto en palabra como en la acción Perdono a Israel sin excepción Que ningún ser humano por mí sea castigado Que mi corazón no guarde rencor hoy ni pasado Vibúno Nushel Olam Ánimo que el beso le hafen y nishéich Y su lija venerir Sea tu voluntad, oh Adonai ni Dios Que no pegue más y que limpio sea yo Borra mis faltas con tu gran misericordia Pero no con dolor ni enfermedad Como historia Vibúno Nushel Olam Ánimo que el beso le hafen y nishéich Y su lija venerir Que lo que diga y lo que piense en verdad Sea aceptable ante ti Mi roca y redentor eternan Y su lija venerir Vesoleh le hafen y nishéich Y su lija venerir Y su lija venerir Y su lija venerir